Tienes que llevar la entrevista, el periodista soy yo. No, perfecto. Tú contéstame las preguntas. Te estoy preguntando. Pero cuestionas mis palabras, es mi verdad. Yo nunca he agredido a Carla, nunca, hermano. Yo nunca he agredido a Carla, nunca, hermano. Carla, ¿cómo te encuentras, Carla? ¿Cómo estás? ¿Te golpeaba constantemente? ¿Te he lastimado? Carla, ya se acabó la... Ya se acabó la historia del terror, Carla. Bueno, si es con la misma estupidez como periodista, me molesta. ¿Estupidez? ¿Tú crees que golpear a una mujer es una estupidez? Escúchame, yo te digo una cosa. ¿Estás bien lo que estás diciendo? ¿Pegarle a una mujer es una estupidez? Cabeza y... Mira lo que te grita la gente. Mira lo que te grita la gente. Ronnie García se revela ante los periodistas que lo cuestionan, pero calla cuando escucha de la boca de cientos de madres peruanas ese grito de impotencia hacia él. Yo soy la mala. ¿Te crees? Nada, señorita, es un sinvergüenza. Se le note la cara. Y ustedes, los periodistas, deben de agarrar y tirar contra a alguien para que le agarren piedradas a esa casa. Es un decir. ¿Está bien? No, vamos a terminar preso. Hay así, hay de todo, hermano. Ante el cantante de cumbia de 33 años, que ya estuvo preso por haber golpeado y desfigurado el rostro de una de sus exparedes. La hoy conductora de televisión, Lady Guillén. Sí, me consta que le reventaste la cara a Lady Guillén, porque yo vi ese caso cuando tú estabas con ella. De ese tema yo no voy a hablar porque me he impedido hablar. Lo que te conviene no puedes hablar. No es lo que me conviene. Yo tengo reglas de gunud y yo no puedo hablar de ese tema. Y a ti, salvaje, Ronnie García, a ti, nunca me he dirigido tan puntual contigo. Estoy acá sentada. Estoy acá. Han pasado cinco años. Cinco años. He llorado. He sufrido mucho. No solamente a merced de tus manos, sino también con una violencia judicial. La he vivido en carne propia. Pero lo que te quiero decir en estos momentos es que yo sabía que ella iba a hablar. Y lo hizo. Y que falta poco para que Dios haga justicia. Porque la justicia divina, si bien es cierto, llega. Pero la humana la estoy buscando hasta el día de hoy. Y el 15 de noviembre voy a estar ahí. Y voy a seguir luchando por mis derechos. Y voy a seguir luchando por todo el daño que me has hecho y por todo el daño que has hecho a esas cinco mujeres. Porque yo no soy la única. Y así como yo, hay muchas mujeres. Espero que no te descontas como una rata. Espero que no huyas. Espero que no te vayas. Y espero que asumas tu responsabilidad. Como no lo has hecho, nunca de repente no sabes ni lo que es responsabilidad. Pero esta vez, Ronnie García, no te vas a escapar. Esta vez no va a volver otra mujer a tus manos para que la maltrates. Maltrates y casi la mates. ¿No vives en un mundo paralelo? No. Yo vivo mi realidad. Vivo el presente. ¿Por qué tu realidad es distinta a la de muchas personas? Hermano, una vez más te voy a repetir. Es muy lamentable que sea condenado por un pasado. Quiero dejar en claro algo. La cárcel es la casa del jabonero. El que no cae resbala. Hoy día soy yo el que te está respondiendo tus preguntas y en algún momento llegó a una prisión. Y mañana puedes ser tú. Nadie está libre de la prisión. Y en medio de las denuncias de golpes y jalones de cabellos, un par de policial, de fecha 3 de septiembre del año 2015, sale a la luz. Sí, pero eso no es actual. Eso es producto de una lesión de su anterior pareja. Pero yo he hablado con ella. Yo le he visto, ella me ha mostrado y eso. Eso fue mi anterior pareja, me golpeó la cabeza. ¿Tu papá es su ex? Sí. Carla Zolfa acá, llegará hace unos minutos a la comisaría de Pachacamac. Ella ha ido en dirección al área de familia. Es la tercera puerta que se encuentra aquí en la comisaría. Todos los hombres de prensa nos encontramos aquí esperando a su salida. Ella ha preferido no manifestarse todavía en esa ratificación de los golpes que habría recibido de agresiones físicas de su pareja Rony García. ¿Es para ella? Para ella, para la agravidad. ¿Se van a trasladar? No me dedico. ¿Se van a trasladar? Sí, al frente. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Me voy a decir que no te viene después? ¿Ella ha pedido albergue, refugio? Por favor, me tienen que disculpar, pero tengo que primero verla a ella, por favor. Sí, gracias. Luego de ratificarse en su denuncia de ser víctima constante de las presuntas agresiones físicas y psicológicas de Rony García, Carla Solf, se trasladó en silla de ruedas a este centro médico en Pachacamac, acompañada de un equipo del Ministerio de la Mujer, pues su estado de tres semanas de embarazo estaba en riesgo. ¿Ella ha venido en qué estado? No, ahorita está con dolor y ahorita el doctor probablemente no está dando ya sus indicaciones. ¿Pero es algo serio o grave? Es algo que todavía sé. ¿De cuidado? Sí. De cuidado. Ahora, ¿sabes que ella en este momento está internada en un centro médico? ¿Internada en un centro médico por qué? ¿Por la amenaza de aborto que tiene? ¿Por la cantidad de licor que ha tomado en la ciudad de Iquitos? ¿Por eso? En estas imágenes exclusivas vemos a Carla echada en una camilla clínica. Los médicos entran y salen de la sala de emergencia. A Carla se le caen algunas lágrimas por las mejillas. Sabe que puede perder a su bebé. Yo voy a proceder con una demanda penal. ¿Por qué? Porque ella tiene un hijo mío. Y sería, perdóname, pero yo sería cómplice si yo no denuncio que ella, teniendo amenaza de aborto, haya tomado todo el licor que ha tomado en la ciudad de Iquitos. Y que si, por cierto, ella pierde el bebé, si ella pierde ese bebé, que es mi hijo, le va a ir peor. Porque yo voy a demostrar todo el licor. Y gracias a Dios en el hotel donde hemos estado, hay cámaras por todo el hotel, donde se le va a ver con las latas de cerveza, con las botellas de vino. Demos que hace solo una semana, Ronnie y Carla vivieron días de romance en la ciudad de Iquitos. Aceptó que tomaba licor en Iquitos y no porque yo se lo daba, hermano. Tomaban juntos. O tomaron juntos, me imagino. Es otra cosa que tú afirmas. ¿Tú has visto que yo tomaba con ella? Tú bajaste con la botella del vino, con el vaso y tomaste en la escalera una copa. Sí, yo lo vi. Bueno, pues yo no tomaba con ella. Yo no tomaba con ella. Cargabas la botella de vino. Bueno, hermano, mire, hermano, todos estamos bien grandecitos. Y si tú eres consciente que eres mujer y tienes una amenaza de aborto, tú no tienes por qué tomar licor. Porque estarías cometiendo un delito que se llama intento de homicidio. A ti, Carla, estoy muy orgullosa de ti. Te felicito la actitud que has tomado. Sé que te ha costado mucho. Sé que has vivido muchas cosas, Carla. Yo también lo he vivido. En algún momento me gustaría conversar contigo, sentarme y entender, quizás tú también entenderme a mí, muchas situaciones. Yo siempre estuve segura de que tú no eras la que escribías esas tonterías en las redes sociales. Siempre estuve segura. Te felicito por todo lo que has hecho. Se supone que iba a venir acá a seguir quedando como la loca, la mentirosa, la celosa, la psicópata que se causó daño ella misma para taparlo. Pero no, él sabe lo que está pasando en su casa, los malos tratos. Días después, regresaron vía aérea a Lima. En realidad, ha sido una denuncia con mentiras, con engaños, con mis celos, con mi arrebato y mi momento de cólera. Esto está, decía, como una sentencia ya está, podría tener problemas, en este caso Ronnie, ¿no? Porque él le está prohibiendo acercarse a 100 metros de ti. Él, él le está prohibiendo acercarse a mí, pero yo no a él. Y quien lo busca soy yo. Quien está ahí detrás de él soy yo, así que... Y horas más tarde, Carla Solf acusó a Ronnie de ser su principal agresor. Yo jamás he maltratado a Carla, jamás. Acá hay dos temas que están motivando mucho a Carla esto. Primero, los celos, que ya lo expliqué. Hay un tema de mucha presión de ella, que piensa que estoy con otra mujer y me quiere hacer daño. Y segunda, que está embarazada y está muy sensible, y lo entiendo. Hoy, Ronnie García se muestra nervioso y no responde a las preguntas difíciles. Yo ya conté mi verdad. Si me creen o no me creen, ya es problema usted, yo ya he contado mi verdad. Pero nadie te cree, Ronnie. Escúchame, escúchame. Quiero aprovechar un momento, Jimmy, para decirte algo que mientras... Ella te está acusando que tú la golpeaste, es más de una pasión. Te fuiste a corte, discúlpame, ¿puedes callarte? No, no puedo callarme. Esto es la hora de irreguntar. Mira, hace un momento... Y trata de hacerse de oídos sordos a los gritos de sus vecinos, de la cuadra 7 de la avenida Morro de Arica, en el RIMAC, que lo acusan de cobarde y pégalón. ¡Me cuesta! ¡Ey, no te lo pregunto, papá, tu p***! ¡Maldura! En su defensa, el cantante de cumbia revela los roniaurios del perdón. Perdóname. ¿Pero qué te tengo que perdonar? No me digas, no me digas que has abortado. O sea, ella me decía, Ronnie, tú me dejas, primero yo aborto, porque yo no voy a tener un hijo para que no tenga padre, lo aborto. Segundo, ella me dijo una cosa bien clara. Yo descubro que tú has estado con otra mujer y yo te hundo. Yo prefiero verte a ti muerto o preso. Así me lo dijo, muerto o preso. Pero que tú te vayas con otra mujer, jamás lo voy a permitir. Si tendré que sentarme en un programa de televisión, llorar, alarme los pelos, arrancarme las pestañas, lo voy a hacer. Y no lo voy a dudar dos veces, porque quiero que sientas, me dijo así, que así como a mí me duele como mujer, que me hayas abandonado con un hijo, quiero que sientas el mismo dolor. Y te voy a dar por donde más te duele. Y te voy a dar por donde más te duele. Y te voy a dar por donde más te duele. Y te voy a dar por donde más te duele. Y te voy a dar por donde más te duele.